Nueva York es un lugar estupendo para estar prometida. Señorita. Oh, perdone, ¿quería usted este taxi? Vaya, gracias. De nada. Y un sitio mejor aún para estar enfurecida. Por lo menos podía disculparse. ¡Se podía disculpar! Berger me deja a través de un post-it. ¿Un post-it? Ajá, ajá, sí. Leedlo y llorad, amigas. Lo siento, no puedo, no me odies. Por lo menos es conciso. Yo creía que ibas a cortar tú con él. Iba a hacerlo, y debía hacerlo, pero él me dijo que quería intentarlo, que lo arregláramos. Arreglarlo largándose en mitad de la noche. Un post-it es para matarlo. Yo un recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación. Un beso. Tratándose de los hombres creo que solo tú has acertado. Tíratelo sin complicaciones y no te harán daño. Exacto. Si no eres novia de nadie, no puedes pasar a ser su exnovia. ¿Sabes qué? Voy a dedicar tanto tiempo a llorar por esta relación como él dedicó a cortarla. ¡Hala! Ya se me ha pasado. Ahora lo entiendo. Hay mujeres que sí dan miedo. Muy pocas mujeres se pueden poner furiosas vestidas como nosotras. Esta noche se está convirtiendo en una pesadilla. No del todo. ¡Qué maravilla! ¡Te adoro! ¿De dónde lo has sacado? Bueno, parece ser que con 20 dólares se pagan tres copas, un cambio de canal y un caloutó. ¡Estupendo! ¡Me cago en los hombres! ¡Son gilipollas! ¿Y qué lo digas, amiga? Ser novia de alguien... No traen nada bueno. Tienes razón. ¡Vaya! Esto sí que pega. Es Smith. ¿Diga? ¿Me has visto? Sí, te he visto. ¿Y ahí qué tal? Perfecto, tal y como planeamos. Bueno, claro que aquí con unos amigos... ¿Me oyes? ¿Oye? Aquí la cobertura es fatal. Me voy a... Samantha. ¿Estás ahí? Mientras pensaba en cómo se había ido a la mierda mi relación, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacerlo. Que no recordara aquel día, como el día en que mi novio había roto conmigo a través de un post-it. Policía, no se mueva. La vida es así. Tiene que venir a comisaría. Agente, por favor, soy abogada y madre. Ella es mi amiga y respeta escrupulosamente la ley. Pues acaba de incumplirla. Sí, pero en su defensa diré que ha tenido un pésimo día. Su novio acaba de romper con ella. Por mediación de un post-it. Venga ya. Eso no me lo trago. Lo siento, no puedo. No me odies. Vaya, muy cruel. Os diré lo que voy a hacer. Multarla por fumar en el van. Vamos, no puedes soltarla sin más. Lo siento, no puedo. No, no me odiéis. Oh, ¿oís eso? Es medianoche. El final oficial del día que recordaremos cómo. El día que me detuvieron por fumar un canito en la calle. He dicho canito, ¿seré idiota?